Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio y Confort TV. Soy Mariana Estange, tu encitriona. Voy a acompañarte toda esta hora presentándote todo sobre arquitectura, diseño y construcción. Estamos otra vez en esta torre de oficinas, el X-Tower Obra y Diseño de Bodas Mian y Angar. En la semana recibimos muchos comentarios sobre el programa anterior, donde mostramos las vistas y varios rincones de la torre. Por eso te tengo una sorpresa para este programa. Pero primero nos presentamos como corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decir de el X-Tower? O mejor dicho, ¿qué no decir? Esta espectacular torre de oficinas, diseño de Bodas Mian y Angar, es un ícono en el skyline porteño. El X-Tower es mucho más que una sucesión de pisos de oficinas. Es la posibilidad de tomar espacios flexibles de trabajo, unidades desde 50 metros hasta pisos de 900 metros cuadrados. El X-Tower te entrega amenities, pero no cualquier tipo de amenities. Sectores de esparcimiento, salas de reuniones, gimnasio, un rooftop que es un skybar espectacular con vista 360 que te van a dejar sin aliento. Hasta un teatro. A ver, cuando hablamos del X-Tower, se trata de un edificio que tiene mucho más que la idea de ofrecer metros cuadrados al mercado inmobiliario. La intención al diseñar esta obra fue la de generar colaboradores felices. Por eso que no hablamos de una torre de oficinas, sino de una experiencia X-Tower. Estuvimos con Guillermo Parera y profundizamos sobre este concepto. Viní, vení conmigo y escuchá esta lindísima nota que tuvimos con nuestro amigo Willy. Estamos en el X-Tower, en este edificio, en esta torre de oficinas, que además de ser una obra de arte, cuando la miramos desde lo arquitectónico, es un ícono, un nuevo ícono en el skyline porteño. Estamos con Guillermo Parera, que es gerente general de Branson. Willy, no puedo hacerme la serie a decirte, Guillermo. Muy bienvenidos a la X-Tower. Muchas gracias, muchas gracias. La idea en esta conversación, Willy, es más allá de charlar sobre la arquitectura, sobre los servicios, sobre los amenities del edificio, que son un tema importantísimo. Me gustaría empezar por que nos cuentes qué es el X-Tower en la Ciudad de Buenos Aires. Qué buena pregunta. Mirá, la verdad que empezaste diciendo que era un ícono, y definitivamente es un ícono, tanto desde lo visual como desde lo funcional. Y es algo que esperamos realmente marque un punto de la ciudad, como es Tribunales, como lo dice el nombre Lex, muy relacionado con eso, ¿no? Tal cual. Cuando empezaron a concebir este proyecto, ¿ya planteaban esto de la funcionalidad, de las distintas superficies que tenemos, o fue surgiendo a medida que avanzaron? No, definitivamente fue un planteo original, que es quizás una de las cosas más interesantes del X, que todos los planteos que se hicieron nos permitieron transitar a la pandemia y terminar la pandemia sin tener que hacer modificaciones en el edificio y demás, que hablan de la modernidad en la concepción y en la ejecución, ¿no? Perfecto. Nosotros acá en el X-Tower tenemos 22.000 metros de alfombra, son 25.000 metros de obra. Ahora, en estos 22.000 metros tenemos distintas tipologías. Podemos tomar una oficina de 50 metros, un piso de 850, los pisos superiores que tienen 500 y pico de metros, diversidad de ocupantes, ¿no? Esperamos la torre. Absolutamente, bueno, eso fue uno de los puntos, y te diría que se refuerza con la reformulación de la vuelta a la oficina. Hay gente que ha comprado o alquilado que se agrandó, hay gente que se achicó, con los beneficios de una torre de gran categoría, sea que tenga 50 metros, de hecho hay algunas oficinas incluso menores, o te ocupe varios pisos, como es el caso de algunos de los ocupantes. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, tecnología de punta en ascensores, en ventilación, en aire acondicionado, en todo lo que se refiere al equipamiento, un servicio de amenities que está en un piso donde se encuentra un gimnasio, una sala de reuniones y un auditorio, el posible uso del teatro Politeama, del afamado director Campanella y su productora Cien Bares, o sea, una serie de beneficios que el ocupante dispone, sea que tenga una oficina pequeña como una oficina grande. Sí, pienso en una empresa corporativa que tome un piso o varios pisos, pero también pienso en la PYME, en por ahí el empresario del interior que quiere tener o que necesita tener una oficina chiquita, cuando digo chiquita me refiero a un espacio de trabajo de pocos metros, sin por eso tener que resignar seguridad 24 horas, y estos amenities que no es normal tenerlos en un edificio de oficinas de menor tamaño. La realidad es que también nosotros estamos apuntando fuerte al interior, creemos que la presencia de empresas, de distintos servicios que se proveen y producen en el interior, es importante que tengan PY en Buenos Aires, y este es un PY, primero, de facilísimo acceso, no es un punto menor hoy en ninguna de las grandes metrópoles donde trasladarse es todo un tema, acá se llega con todos los medios, digamos, el subte que tenemos una estación en la puerta, una cochera de 700 espacios, todas las líneas de colectivo, y salida de la ciudad muy rápidas, desde el ano de julio, libertador y demás, todos puntos importantes, y que como bien decís, le permiten a un empresario del interior tener una presencia en Buenos Aires en un punto neurológico. Total, total. Nosotros, bueno, en el mercado inmobiliario, con la vuelta a la presencialidad ahora post pandemia, otra de las cosas que estamos viendo es, en este trabajar de modo híbrido, parte en casa, parte en la oficina, tener la posibilidad de, nosotros lo llamamos oficina satélite, que es decir, bueno, yo tengo un espacio muy bien ubicado, estratégicamente ubicado respecto a los medios de transporte, donde por ahí poder encontrarnos dos veces por semana para tener las reuniones de trabajo, reuniones creativas, o para cerrar negocios, y después todo lo que es trabajo administrativo, hacerlo desde casa. Esto me parece un lugar, una solución espectacular. Correcto, y este es, de nuevo, uno de los puntos donde hemos hecho mucha hincapié. Digamos, la vuelta a la oficina y el desafío que eso representa para las empresas, tiene que venir acompañada por un ámbito de trabajo adecuado, ¿no? Más allá de lo que la pandemia mostró, y nosotros vemos la posibilidad de que la gente venga en bicicleta, a la oficina, o en cualquiera de los medios que te mencionaba antes, llegue y puede usar el gimnasio en el horario que lo desee, se dé una lucha para antes de empezar a trabajar, tenga su jornada laboral, y termine, por ejemplo, con un trago en el piso 31, donde tenemos un sky bar en el rooftop, que se llama Olimpo, donde, bueno, es una posibilidad también de compartir un espacio con colegas, ¿no? No, y qué interesante, te escucho, y a ver, quienes estamos en el mercado corporativo hace muchos años, ¿cómo fueron cambiando los amenities, no? Hoy, ¿cómo estamos con los amenities en los edificios apuntando al bienestar de los habitantes de las oficinas, ¿no es cierto? Digo, me hablas de practicar gimnasia, de poder tener un espacio para tomar algo con los compañeros. Uno antes todo lo relacionaba a reuniones, a lo duro. El mismo teatro, ¿no? La posibilidad de poder, tal vez, hacer eventos, reuniones de fin de año, para las empresas, me parece. Ir a una obra de teatro, comer a la salida de la oficina, y tener estas vistas espectaculares de la ciudad en un lugar donde no es lo habitual, ¿no? Podríamos ahí, para ir cerrando, hablar de la experiencia Blackstower. Es una de las grandes ventajas que esto ofrece, el poder ser parte de un mundo que cuando esté totalmente ocupado, creemos que va a contener unas 2.000, 2.500 personas y poder generar una sinergia de negocios y de relaciones personales única. Espectacular. Bueno, nos quedemos en contacto. Muchas gracias, Willy. Y arrancamos este segundo bloque con una casa espectacular frente al mar, diseño del estudio costarricense SACS. La casa propone una descomposición de la obra en distintos volúmenes, con techos que se superponen y generan espacios de circulación únicos. Este diseño aliviana la obra, por un lado, y por otro, la integra de un modo único al exuberante entorno, la selva de Costa Rica. No hablo más. Vamos abajo. Gracias. 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 Esta ciudad fundada en el siglo XIII y que fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad se reconstruyó, levantó y transformó en la capital de la nueva Alemania unida, potencia europea. En esa reconstrucción adquirió su fisonomía cosmopolita gracias a intervenciones de los arquitectos más importantes de entonces. La ciudad es un verdadero museo a cielo abierto, no sólo en cuanto a guerra sino también en la arquitectura. Aquí encontramos obras de Le Corbusier, Gropius y como vamos a ver ahora la famosa cúpula del Reichstag, obra del famoso Norman Foster. Pero muchos años antes de esto, cuando Alemania pertenecía al Reino de Prusia, Berlín ya era una capital cultural muy importante. Ejemplo de esto es la isla de los museos de Berlín, un conjunto de cinco museos ubicados en la isla de Spree, en el centro de la ciudad. También se encuentra allí la Catedral de Berlín. La isla de los museos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. El Reichstag no siempre tuvo esa cúpula de cristal. También es un edificio de la época del imperio. Terminó de construirse en 1894 siguiendo un estilo neorrenacentista y es sede del Parlamento. En 1933 se produjo un incendio allí, que fue utilizado por los nazis como justificación para suspender las libertades civiles y consolidar su poder. En el año 1999, el estudio del arquitecto Norman Foster inauguró la nueva cúpula del Reichstag, que intenta simbolizar la reunificación alemana. Realizada totalmente de vidrio, es un lugar súper recomendable para visitar por su arquitectura original y por las alucinantes vistas 360 grados que pueden verse a través de sus cristales. La icónica cúpula de cristal de Sir Norman Foster tiene 38 metros de diámetro, 23,5 metros de altura y pesa casi 800 toneladas. En su interior, dos rampas en espiral permiten a los visitantes llegar hasta la terraza de la azotea. La entrada es gratis, pero debe solicitarse un turno con anticipación. flashback, tipo squats. neben dispensos de cristal de Sir Norman Foster en la cúpula de ser Cataluña que se han convertido utilizando una ciudad teña biadamente. Hoy Berlín es un referente indispensable en Europa y en el mundo. Su influencia se destaca en campos como la tecnología, el comercio, la cultura y la arquitectura, gracias a la Escuela Bauhaus. La arquitectura moderna, contemporánea, puede verse en los nuevos edificios de Berlín. La tecnología en fachadas que apreciamos recorriendo la ciudad, contempla el control solar y la aislación térmica, a la vez que nos ofrecen vistas espectaculares. Berlín es una ciudad que nos invita permanentemente a reflexionar sobre la historia, mientras se disfruta de la modernidad y la vanguardia. Sentarse frente al fuego es una costumbre ancestral, casi tan antigua como el fuego mismo. Nos remite a tribu, a familia, a encuentro, a cobijo. Cuando comenzaron a construirse las chimeneas para contener ese fuego, sobre todo en Occidente, paradójicamente quedaron siempre relegadas entre paredes, contra una pared. Hasta que el año 1968, el diseñador francés Dominique Invert cambió la historia y diseñó una chimenea totalmente diferente. Mirá, vamos a ver. Mirá, vamos a ver. Mirá, vamos a ver. Mirá, vamos a ver. Entre los emblemas arquitectónicos de la ciudad de La Plata hay uno que se mantiene vigente y que respira cada vez que se levanta el telón. Es el Coliseo Podestá, ubicado en el centro de la ciudad de La Plata, por donde han pasado muchísimos artistas nacionales e internacionales. Vamos hoy a visitarlo y vamos a conversar con Magui Cabasi, quien, tras bambalinas, está al frente del Coliseo Podestá. Mi nombre es Magui Cabasi, soy la directora del Teatro Municipal Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. El Teatro Municipal Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata abre sus puertas por primera vez. Empiezan las galas líricas, el Teatro es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de La Plata para ese entonces y aún hoy. En aquel momento, en ese año, el teatro se llamaba Politeama Olimpo. Una de las cosas más mágicas y maravillosas que tiene este teatro es que ha sido teatro, ha sido circo, ha sido cine. Volvió a ser circo, volvió a ser un poco de teatro y hoy en día tenemos una diversidad de espectáculos para todos los gustos. En 1897, la compañía Podestá Scotty compran este teatro. En ese entonces, sufre una modificación muy importante porque el teatro se transforma la mitad en circo. ¿Cómo es esto? El piso de La Plata se podía abrir y entonces funcionaba de las dos formas, teatro y circo a la vez. Hoy en día tenemos el picadero donde se puede ver la arena original que está resguardada por ser un patrimonio histórico nacional este edificio. Una de las cosas maravillosas que tiene este teatro es su variedad y su historia. Por un lado, el edificio en sí, por ser uno de los edificios más importantes de la ciudad de La Plata. Y por el otro lado, la relación que tiene con la historia del teatro en nuestro país en general y sobre todo en el Río de La Plata. ¿Por qué? Porque con los Podestá comienza y aparece el gran personaje de Pepino del 88 y después, poquitos años después, aparece Juan Moreira, que es el origen del teatro río platense en nuestro país. En el año 1920, Pepe Podestá cambia el nombre y pasa a ser de Politeamo Olimpo a Coliseo Podestá, en honor y homenaje a su padre. Los Podestá, ya afianzados como una compañía de teatro, decidieron, además del cambio del nombre, remodelar el edificio en su planta baja. Y es así como el viejo Olimpo deja de ser condición de teatro-circo para convertirse en una renovada sala de prosa y vestirse con sus mejores galas. Sobre la arena del circo se construyó un nuevo piso con moderna y sofisticada tecnología. Por medio de seis gatos o críquet, que es los que vemos en el picadero, accionados manualmente, se nivelaba a la altura del escenario. Se eliminaban las butacas y se colocaban mesas y sillas quedando libre una gran pista de baile. La orquesta se ubicaba en el foso o en el escenario. Hoy en día, bastante inimaginable, para ese entonces era algo cotidiano. El Teatro Municipal Coliseo Podestá responde a la tipología de teatro a la italiana con la sala en forma de herradura, propia del siglo XIX. Se accede al mismo por el foyer o hall, donde está ubicada la piedra de mármol que reza Politeama Olimpo. La parte posterior del conjunto se alza a la escena, contenida en un gran prisma, retroescena o capilla y una serie de camarines de ambos lados. El cielo raso de la sala, una obra de arte en sí misma. Fue materializada mediante una tela italiana pintada por Bouchet, coronada con una importante garganta en yeso y decorada con imágenes de personalidades del arte. Los interiores en su totalidad poseen una ornamentación con tonos que armonizan, donde se destacan las molduras doradas a la hoja. En el año 1971 el teatro es abandonado. Había pasado por teatro, por circo, por cine y después queda abandonado durante 10 años. Es en 1981 que la Municipalidad de La Plata compra este teatro. Años después empieza la gran reinauguración y reestructuración, cuidando todo el patrimonio de este edificio. Otro año importante y destacado para este teatro y la historia es en el año 2005, cuando el director de ese entonces, Lito Cruz, gran actor de nuestro país, reabre las puertas después de una gran reinauguración, la segunda reinauguración de este teatro. Ahí hacen obras muy importantes para lo que hoy en día podemos ver que aún está como teatro. En el año 2011 el Teatro Municipal Coliseo Podestá es nombrado Monumento Histórico Nacional. En este teatro entran 1.050 personas. Cuenta con una planta baja de platea, palcos, bandejas, un primer piso que se llama Tartulia, un segundo piso que es el paraíso. Y como si esto fuera poco, los Podestá vivían acá en ese entonces y hoy en día podemos visitar la casa de ellos que hoy actualmente funciona como museo y pueden hacer visitas guiadas. En el museo van a poder encontrar un poco de la historia de la familia de los Podestá, su árbol genealógico. Se encuentra una réplica del original del vestuario de Pepino el 88, que tiene una anécdota muy linda para contar que tiene unos círculos en la parte de atrás, que esos fueron cosidos por su madre y la gente al verlo directamente dijo, ah, 88, creyendo que eran dos ochos, pero en realidad eran unos círculos que habían cosido así medio improvisados y de ahí sale nuestro querido Pepino el 88. También podemos ver algunas imágenes de Juan Moreira y las fotos de cuando representaban ese espectáculo en este mismo teatro. Todos los que tenemos el gusto de trabajar en este teatro decimos que tiene magia por muchas de estas cosas que estamos contando, por su historia, por la vida de los circenses que pasaron por acá, por ese picadero que aún hoy podemos observar, por esa cúpula maravillosa y por muchas otras cosas más. Tenemos el gusto de tener los mejores espectáculos de nuestro país y espectáculos también internacionales que nos acompañan durante todo el año a sala llena. Para mí es un gran orgullo poder estar trabajando en este maravilloso teatro y espero que todos los ciudadanos de La Plata y alrededores y de todo el mundo vengan a conocer este teatro porque realmente vale la pena por la magia que tiene. Los esperamos. Gracias por ver el video. ¿Sabes que el Espacio y Confort TV nos encanta traerte las últimas novedades que tienen que ver con el diseño, la arquitectura y la construcción? Hoy te traigo a Tecla, una construcción ecosostenible, construida totalmente e íntegramente mediante impresión 3D. Vamos a verla. Tecla, el hábitat ecosostenible impreso en 3D por WASP, especialistas pioneros en impresión 3D en Italia, y Mario Cucinella Architects es la primera y única construcción completamente impresa en 3D basada en materiales naturales y realizada con múltiples impresoras 3D funcionando al mismo tiempo. Tecla se fabricó en Massa Lombarda, Ravenna, Italia, con Crane Wasp, la nueva impresora 3D de WASP en el sector de la construcción, y representó un verdadero desafío para la impresión 3D, maximizando el rendimiento de un material entre los más antiguos y a la vez entre los más estimulantes para el futuro de la economía verde, la tierra cruda. Tecla es, de hecho, la cumbre de la investigación avanzada entre la materia y la tecnología. La solución de doble cúpula permitió cubrir al mismo tiempo los roles de estructura, cubierta y revestimiento exterior, haciendo que la casa fuera de alto rendimiento en todos los aspectos. La finalización de la estructura es un hito importante y demuestra que, gracias al diseño y las tecnologías utilizadas, Tecla ya no es solo una idea teórica, sino que puede ser una respuesta real y alcanzable a las necesidades de la vida actual y futura, que puede declinarse en diferentes contextos y latitudes, subraya Mario Cuchinela, fundador de Mario Cuchinela Arquitectos y SOS, Escuela de Sostenibilidad. Tanto como mostrarte tendencias y novedades del mercado, nos encanta también viajar. Hoy quiero invitarte a viajar a Barcelona. ¿Estuviste ahí alguna vez? Hayas estado o no, seguro conoces la Sagrada Familia, esta catedral, obra emblemática de Antonio Gaudí, que empezó a construirse en el año 1882 y todavía no está concluida. Te invito a que compartamos juntos este video y te enteres de algunas novedades que seguro no sabías. La Sagrada Familia es una basílica católica ubicada en Barcelona, España. Es una de las obras más conocidas del arquitecto Antonio Gaudí y un símbolo de la ciudad. La construcción de la basílica comenzó en el año 1882 y aún no está terminada. La Sagrada Familia es una obra maestra del modernismo catalán. Gaudí utilizó formas orgánicas y motivos naturales en su diseño inspirado en la naturaleza. La basílica está formada por tres fachadas. La fachada del nacimiento, la fachada de la pasión y la fachada de la gloria. Cada fachada representa un momento de la vida de Jesús. La Sagrada Familia es uno de los monumentos más visitados de Barcelona. Cada año millones de personas acuden a la basílica para admirar su belleza y conocer la obra de Gaudí. Acá tenés algunas curiosidades sobre la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es la iglesia más grande de Barcelona. Tiene una capacidad para 13.000 personas. La basílica está construida con piedra arenisca, piedra pomes y vidrio. La Sagrada Familia tiene 18 torres, cada una de las cuales representa a uno de los 12 apóstoles, a los cuatro evangelistas y a la Virgen María. La construcción de la Sagrada Familia está prevista que termine en el año 2026, el centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia es una obra maestra de la arquitectura y un símbolo de Barcelona. Es un monumento que atrae a visitantes de todo el mundo y que es una obra de arte en sí misma. En un barrio de baja densidad, al sur de la plata, se erige un edificio innovador, diseño del Estudio Jean Serralima. La obra está compuesta por dos volúmenes, dos bloques unidos por un espacio central que genera patios arbolados. Hay dos ejes distintivos que guían el diseño de esta obra. Por un lado la sostenibilidad y por el otro la simplicidad volumétrica. Te invito a que recorramos juntos este edificio donde el hormigón vista y una selección finísima de materiales crean una obra única, innovadora y estética. ¡Gracias! 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 Se abrió la convocatoria al concurso Sorrento. La última etapa del edificio Sorrento, Espacio y Confort, viene con un concurso abierto para artistas donde se premiará la mejor propuesta de intervención en espacios comunes, donde deberá plasmarse el concepto de este edificio por su uso de pasajeros, su carácter sustentable, por su sistema de climatización y por sus espacios pensados para el disfrute. Las condiciones están en su sitio web www.edificiosorrento.com.ar Vamos a ir cerrando este programa de hoy y antes de despedirte quisiera agradecerte y agradecer a tantos que nos dejan sus mensajes, que nos dejan comentarios en las redes. Si todavía no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Espacio y Confort. Podés suscribirte, podés darnos un me gusta en aquellas notas que te interesen y pedirnos en comentarios que desarrollemos, que profundicemos en algunos temas que sean de tu interés. También podés encontrarnos en las redes sociales, podés mandarnos un WhatsApp. La idea es que estemos en contacto, como te digo, cada semana. Nos encanta mostrar obras de arquitectos, nos encanta entrar en comunicación, contarte las novedades. Lo que está sucediendo hoy en el mercado inmobiliario, en todo lo referido a la construcción, a la arquitectura y el diseño. Y nos vamos despidiendo con una promesa. En siete días nos encontramos acá. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!